Para todos los hijos del mundo Hijo mío, que distintos son nuestros tiempos Tú tienes la edad que ayer fue la mía Ya te he contado en pocas palabras De mi infancia a sus días Mis experiencias, tantas vivencias Anécdotas no he sentido Para que aprendas y tú compares De tu infancia a la mía A tu edad yo usaba pantalones cortos Y de una esquina a la otra siempre Jugaba el trompo Con un respeto a los mayores Como nunca hubo Pero me da miedo dejarte jugar en las calles y el parque Porque ya no soy ese son infantil Que viví yo hace antes En la esquina donde me contaban cuentos de antaño Ya no se puede jugar Porque los tiempos cambiaron Cuando vas al parque no sabes La angustia que siento por dentro Escucho en la radio noticias muy malas a cada momento Y conmigo no sabes cuánto te quiero Escoge bien tus amigos Y no olvides mis consejos Oye Panamá Oye Panamá Dale consejo a los muchachos hermanos Has crecido tanto Ya no eres un chiquillo Hijo hijo Cuídate bien hijo mío Yo sé por qué te lo digo Has crecido tanto Ya no eres un chiquillo hijo Porque duele tanto crecer Tiene mucho sacrificio Has crecido tanto Ya no eres un chiquillo hijo Y no vayas a la esquina Porque ya no es lo mismo ¿Cómo? ¿Cómo? Ven, quiero que hablemos hijo mío Que yo te quiero Te doy mi confianza Quiero ser tu amigo Ven, ven, pero no te quedes ahí Tan callado hijo Te doy mi confianza Quiero ser tu amigo Cuéntame cómo te ha ido Ven, quiero que hablemos hijo mío Confía en mí Te doy mi confianza No te olvides Quiero ser tu amigo Cuídate hijo